...será implementado en la provincia de Cercado y beneficia a personas con capacidades diferentes, siendo que el mismo será cubierto por el municipio dotando el terreno, la Agencia Estatal de Vivienda con un 72% y el Fondo Nacional de Solidaridad con un 22% del costo de la unidad habitacional. No son viviendas comunes, son viviendas construidas especialmente para personas con discapacidad, con todos los requerimientos que ello implica. Los arquitectos están trabajando en el diseño. Por su parte, el director de la Agencia Estatal de Vivienda informó que este proyecto también será replicado en la región autónoma del Chaco con 60 unidades habitacionales, previa evaluación social de la entidad. Se va asignando un puntaje según la necesidad que tengan, la situación económica, si tienen con dependientes desde la tercera edad o con discapacidad, se va asignando puntajes, madres solteras con carga familiar y de ahí van saliendo los proyectos. Cabe destacar que esta es la primera vez que la Agencia Estatal de Vivienda realiza este tipo de proyectos que benefician a personas con discapacidad en el departamento de Tarija.